La selección de Panamá tiene que trabajar muchísimo para olvidarse de esta fecha FIFA para el olvido que tuvo por su rendimiento, por su falta de actitud, por su falta de ritmo, porque obtuvieron resultados bastante negativos en ese partido ante México en el Final Four en las semifinales. Que terminaron perdiendo 3 a 0 por goleada amigos, algo que no pasaba hace mucho tiempo y que Panamá había mantenido mucho orden ante estas selecciones grandes, pero la falta de eficacia, los errores defensivos, los errores en el medio campo terminaron pasándole factura y después se enfrentan a Jamaica por ese boleto, por ese puesto, por ese tercer lugar que al final pues tampoco lo pudieron obtener. Ya que los caribeños lograron un resultado de 1 a 0 que fue más que suficiente para poder quedarse como el tercer mejor de esta liga de naciones. Panamá se tiene que olvidar de eso y bueno, esta mala presentación en el Final Four ya comienza a dar malos resultados porque van a descender puestos en el ranking de la FIFA. Y también en Sudamérica comienza a ser visto como una de las peores selecciones que van a estar en la Copa América. Pese a ser una de las selecciones con mayor crecimiento en la CONCACAF, a los panameños los ven como uno de los peores. Podríamos decir que esto se debe también a esta fecha FIFA, la cual fue, como dije, para el olvido. A Panamá no le ven oportunidades, ni siquiera lo ven como candidato a poder ganar esta competencia. Vean nada más cómo es vista la selección de Panamá en Sudamérica. Aquí pueden observar en pantalla, amigos, los favoritos, los aspirantes, los que pueden pelear, los complicados de que puedan alcanzar una semifinal, una final o bien ganar la Copa y los casi imposible, que es aquí donde aparecen los peores de esta Copa América. De acuerdo con SAG, de Uruguay, que es un medio digital de Uruguay, realizó su tier list, la cual, pues, como pueden ver, los aspirantes, los favoritos, ¿quiénes son? Entre los favoritos tenemos a Argentina, obviamente, la campeona del mundo, la mejor selección del planeta. Uruguay, que es de las que ha tenido un crecimiento bárbaro desde que llegó Marcelo Bielsa, y que le ha dado un cambio radical a esta selección, que tiene grandes futbolistas. También está Colombia, amigos, que cómo juega Colombia, qué lindo juega Colombia, qué lindo juega Colombia y qué clase de jugadores recuperaron la mejor versión de James Rodríguez. Tienen a un Luis Díaz, que está intratable tanto en el Liverpool como en la selección. Y bueno, también está la selección de Brasil, que es normal, es de las aspirantes siempre, por su calidad, porque es la selección más importante de la historia, por todos esos campeonatos mundiales que logró. Y bueno, siempre es candidata para poder ganar esta competencia. Y bueno, es el rival más fuerte que tiene Argentina en esta Copa América, indudablemente. Y también están los aspirantes, que son Estados Unidos, la selección más fuerte, más imponente y la de mayor crecimiento en la CONCACAF. Y es que después de no ir a la Copa del Mundo de Rusia, Estados Unidos hizo un cambio radical y ahora vemos que es una selección que compite de gran manera. Y por eso lo ven como el aspirante, aparte de que va a ser local en esta Copa América. Y junto a él, nada más, Ecuador. Otra selección fuerte que también anda muy bien en estas eliminatorias de CONMEBOL. Los que pueden pelear, Chile, sí, bicampeona de Copa América, es una selección que dentro de lo que cabe tiene algunos futbolistas que pueden rendir. También está Venezuela, que no anda nada mal, tiene muy buenos jugadores, juega muy bien, se ha reforzado muy bien esta selección. Y bueno, podría ser. También está México. A México ya no la ven como aspirante ni como favorita por su actualidad. Estados Unidos, pues, le tiene un dominio tremendo a esta selección. En CONCACAF, pues, ha dejado mucho que desear esta selección mexicana. Lo vimos en esta final, que nuevamente pierde una final ante los Estados Unidos y perdió la corona de ser la mejor selección de CONCACAF. Están pasando una crisis. No ven futbolistas que puedan rendir al máximo en un torneo de alta exigencia como es la Copa América. Y creo yo, al menos yo, a México no le ajusta para poder ganar este torneo. Y me parece bien que lo pongan en puede pelear. En cuanto a los complicados que puedan acceder a fases finales, está Paraguay, que nunca ha sido una selección protagonista. Canadá, que lamentablemente, después de la Copa del Mundo de Qatar, ha sido una selección que ha ido en caída. Ha ido en caída esta selección de Canadá, pese a que tiene buenos futbolistas, pero su nivel futbolístico deja mucho que desear. Su nivel colectivo, imagínense, tuvo que jugar repechaje para poder clasificar a esta Copa América. Eso nos habla que no anda bien futbolísticamente esta selección. También está Perú, que es otra selección que, dentro de lo que cabe, puede dar pelea. Y Jamaica, que podría ser una selección que dé sorpresas. Nunca se sabe, es una selección con muy buenos futbolistas. Gran parte de estos jugadores militan en el fútbol inglés. Varios de ellos están en la Premier League. Es una selección que ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Y en los casi imposible, ahí pueden ver nada más y nada menos que las dos únicas centroamericanas clasificadas a esta Copa América. Y junto a ellos, el peor equipo de toda la Comebol, que es la selección de Bolivia. La que nunca logra absolutamente nada y que no pelea lo suficiente para poder obtener buenos resultados. También está Costa Rica, que es una selección en reconstrucción, que está creciendo, está haciendo ese cambio generacional. Y que bueno, en esta fecha FIFA finalmente logran un triunfo valiosísimo, pero que todavía no es un medidor para decir qué tan buen futuro tiene esta selección. Por ahora, el talento que tienen y el cuerpo técnico es un indicativo de que van por buen camino, pero hace falta mucho trabajo por hacer. Y está Panamá, que pese a que tuvo un 2023 bárbaro, tremendo, no es siquiera considerada para estar ni en los complicados. Está en los casi imposible y todo esto también puede ser por el hecho de que en estas fechas FIFA dejaron mucho que desear a poco más de dos meses para poder jugar esta competencia. Así que amigos, desde Sudamérica ven a la selección de Panamá como una de las peores selecciones de esta Copa América. Yo quiero que ustedes, en la caja de comentarios, me dejen sus opiniones. ¿Cómo creen que le irá esta selección de Panamá en esta Copa América? Porque uno de sus mayores problemas es la delantera. Indudablemente, la delantera es el punto débil de esta selección de Panamá. No es ni la defensa, no es ni el medio campo, es la delantera que falla ocasiones claras y que tienen que hacer ese ajuste para una competencia como esta. Porque en el Final Four puedes perdonar porque es un torneo que puedes volver a jugar en este mismo año. La Liga de Naciones la puedes jugar este mismo año, pero la Copa América no. Y tenés que ser certero, si querés, un resultado positivo, un resultado histórico. Más en el caso de la selección de Panamá, que siento yo que quieren ir a competir, no solamente a participar y ganar esos 3 millones de dólares. ¿Pero qué opinan ustedes, amigos, de cómo ven a esta selección de Panamá para esta Copa América? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!